Que le va a subir la bilis del coraje, güey. Derrick, ¿no confías en mí? ¿Por qué le estaría mencionando si lo hiciera? Para, invíteme de nuevo que se me bullo. Oh. Pinchivato. Pasa la contraseña, Mari, ya vi tu partida. Ah, es 1, 2, 3, 4. Y si no es 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 3. Ya la liqueó. Ah, pero no van a entrar. El que entre lo baneo de por vida, chat. Vale, voy a ser el anciano. Qué raro. Voy a ser el de polo verde, por aquí. ¿Pero no estás en este momento en Twitch? Sí. Estoy en huelga ahora mismo, por eso no aprendí en el verde. ¿Y por qué estás en huelga? ¿Qué te hicieron? No me quieren subir mi caché. Güey. ¿Solamente puedo elegir un vato? ¿Solamente puedo ser vato? ¿Qué tiene de malo? Sí, lastimosamente nos toca ser hombres, güey. No, qué asco, güey. Qué maldición. Lulu, estamos en el infierno. Obviamente no hay chicas acá. Sí, es cierto, güey. Tiene, tiene full sentido. Sí, obviamente, güey. Obviamente, güey. Qué voto, no vamos a hacerlo, güey. Podríamos que ser vatos. Necesito otro hombre acá. No puede ser. ¿Emeth? Darick se empieza a transformarle, a hacerle una faldita. ¿Por qué cuando dices que necesitas otro hombre, te preguntas por Emeth? Oye. No, no. A ver si con ella puedo tener una comprensión. ¿Qué estás insinuando? No sexista. Ya veo. ¿Dónde quedó la igualdad? Emeth, tú, mira, vamos a ver ya. ¿Quién de ustedes tres es la que se ofende si un chico les abre la puerta al bajar del carro? O les tiende la mano. ¿Alguna de ustedes le parece un poco? ¿Qué me ofendería? Es lo mínimo que me merezco. No, no, porque conozco gente que sí. Pero ¿sabes qué? Sí me ofende y me pasó, ¿eh? ¿Qué pasó? Y ando enputadísima por eso. Yo andaba en mi pedo en el gym haciendo el ejercicio este de remo. Llega un güey y yo traía audífonos y estaba escuchando mi música y me hace señas. Y yo al principio le hago como de que me dejen paz. Como de, ah, Simón. Y luego me hace otra vez otra seña de que me quito los audífonos. Y yo me los quito. Y yo con la cara de que intentando mandarlo a la verga de una manera amable. Es como de que, mande, que se te ofrece algo. Y el vato, ¿quieres que te ayude con tu técnica? Y yo, no, porque lo estoy haciendo mal. Sí, mira, y me agarra de la espalda y del hombro, güey. Y me dice, no, tienes que ponerte así más recta y que no sé qué y hacerlo así. Y yo así de, güey, ¿en qué momento pregunté? ¿Qué carajo? Pero no pude reaccionar porque en ese momento me quedé en shock de qué pedo, ¿sabes? O sea, ¿qué está pasando? O sea, un hombre... Yo nomás me quedé mirándolo y dije como que, ah, bueno, gracias. Y ya me puse otra vez los audífonos y seguí en mi pedo, güey. Pero, what the fuck. O sea, ¿cómo te agarró? O sea, un hombre ya no puede ser atento hoy en día. O sea, y sin preguntarle opinión de que, oye, amigo, una disculpa, ¿sabes cómo hacer este ejercicio? No, llego hoy, oye, lo estás haciendo mal. Y es como de, ¿qué carajos? ¿Y a ti qué, güey? Si yo me chingo la espalda es mi pedo. Bueno, es verdad. Es espacio personal. Independientemente del sexo, el espacio personal es importante. Ah, ya lo mandaron. Y ni siquiera le pido opinión. A ti, que venga alguien y te diga esto. No, tú primero porque eres mujer. Vamos, yo voy de primera. No, no puede ser. Güey, no te preocupes. Si tú te caes, yo te ayudo. Sí, ese es el problema. Tu vida depende de mí. Ah, ok. Los puedo jalar con la E. Sí. Gente, necesitamos, antes de continuar, necesitamos un líder. Horrible. Esperen. Pues yo soy el líder. Mari, ¿qué dificultad le pusiste a esto? Ah, inicio, iniciante. ¿Hay dificultad? No, se dice. Con checkpoints. Sí, sí, sí. Con checkpoints, con checkpoints. Es que es que sin checkpoints, nada, qué mamada, güey. No, que voy a empezar de cero. Muy fácil, dice. ¿Cómo que muy fácil? ¿Por qué te quedas atrás, güey? ¿Por qué te tenemos que arrastrar, Dari? Estoy cansado. Tengo cansado. Arrastra. ¡Trabajen! Por eso te estancas, camina. Trabajen, féminas. ¿Es verdad que pasa si suben y no soy yo? Te quedas colgado. A ver. Te puedo jalar, güey. Mira, mira, mira. Te tiro y te calo. Pero si tengo un pañal. ¿Ves? Súbeme, súbeme, súbeme. Ahí te está. Pero tú me puedes. Vale, vale. Ya, a ver. Dice que la líder es Mari. Si es que perdemos, es su culpa también. Así que todos los insultos van dirigidos a ella. Sí, 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 sí. La líder es. Síganme, síganme. El que se queda atrás es pendejo. No puede ser. ¿Pendejo o pendeja? Espérate, espérate. Se cayó el mes. Está fullagueado. ¿Qué es el video no ha mandado? Ahora sí, ahora sí. No lo sé. ¿Cómo? El primero que me salió. Vamos a andar en Rusia. Me voy para atrás yo. No, espérate. Se cayó. Pendeja. Pendeja. Bueno, ¿quién está pasando? No. Maric, súbeme, güey. No, no mames. No mames. No mames. Pueden ser bien que hayan todos. Jalen, jalen, jalen. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya me pueden subir, por favor. Empujen, empujen. Me recuerda la película. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero, 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 espérense, se me cayó la eme. Espérame, que, 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 estaba configurando algo. Vale, vale, vale. Es que no la puedo jalar. No la puedo jalar. Y me está jalando a mí. Sí puede, sí puede, sí puede. Mira, con paciencia y cariño. Vale, vale, vale. Un poco de saliva. No. ¿Alguien sabe o escuchó lo que estaba diciendo el diablito? Eh, dijo que... No. No, nada. Jalen, jalen, jalen. Nada, que ya me pondré la mateta de ahí, no quiero otra. ¿Quién está atrás y no me... Ah, no se está moviendo. Porque no caminan. Sí, ¿por qué no caminan? Qué verga. Eme, camina mierda. ¿Qué pasó? No. No, Eme murió. Lo dio todo. ¿Y ahora se puede meter cuando Toma ya comenzaba la partida? Uy, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Está raro. Oigan, Chavo, ¿alguien sabe si Eme está en Steam, Mawur? ¿Qué le pasó? Murió. Yo creo que en cualquier momento se puede reconectar de nuevo. Explotó la PC. ¿Cómo que explotó la PC? No está en Steam. Sí se puede, dice. Vale, esto hay que cerrar el internet. Pero avancemos que sí se puede, me dice Eme, Chavo. Esto no es tan difícil. ¿Invitamos a alguien más? ¿Qué hacemos? Un minuto se fue, pero no la puede esperar un minuto. Bueno, ya está, güey. La abandonamos. ¿Qué es lo que hacen los amigos? Gente, a ver, ya que estamos... ¿Ya sabe qué va a pasar? ¿Si ya sé que un día va a pasar, Juan? ¿Si me enfermo o algo? No, llames a Mari. No, sí. ¡Ah, la verga! No toquen, no toquen la... Ok, no pasa nada. Hay un botón, hay un botón. ¿Cómo repetimos esto? No, no, voy a repetir esto. No toques la línea. No toques la línea amarilla. No, pero yo no fui, fue Darik. Yo no fui. Sí fue Darik, yo lo vi. Mentirosa, mentirosa habló. No, yo sí te vi, güey. Darik, ¿por qué chingados has tirado? Levántame. En mi defensa ando medio lag. Ok, mira, que voy primero a Mari. Así por orden. Ok, ya voy primero. Mira, ya ves. Ahora sabemos quién la va a cagar. ¡Mira, ya ves! ¡Decime qué es eso! ¡No! ¿Dónde estamos? Ah, en la... Por acá, por la cadena. No me da la cadena. Ah, no, no se puede parar ahí. No. Bueno, desde cero. A ver, descérate, descérate. ¿Cómo chingados era el botón para repetir? En escape, le había un botón abajo. Como para volver al último checkpoint. Ah, ahí estamos. Ahí está. Ahí está, facilito. Ahí está, Emmett se conectó de nuevo, creo, eh. Porque la vi en Steam. Quizás que se une. Ah, sí, yo también, ya lo vi. Vale, que llegue Emmett. Entonces hago... Uy, si tú hablando de reemplazar a Darik. ¿Por qué eres así, güey? Es mentirosa. Escuche, primero el loop, primero el loop. Primero el loop, mejor. Bueno. Sí, sí, primero yo, primero yo. Vale. Ahí va. Muy bien. Ya, a ver. Así. Así. Y así. A ver, ahora sí. Vamos, muy bien. Excelente. Bueno, cuidado ahora. Cuidado con pisarles. Y ahora... No pisen nomás las cosas de que los mandan a volar. Bueno, hermoso. Es que no veo... Ahí está. Vale, el momento de la reja. Ah, este es muy fácil, güey. Escalar muy gracioso. Sí, 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 de verdad es que como se mueven. Min 10 ahí está. Escalera al hígado. What the fuck? Ah, te saltaste nomás. Sí, sí, solamente me salté ya. Ok, vamos a salir de acá. Ok. Vamos. Camina, camina, camina. Por acá, por acá, por acá. Vamos. Ok. De frente, de frente acá, de frente acá. Oh. Sí, sí, pís. A ver. A ver. A ver. Hay una cueva aquí adentro. Cárgala, cárgala. Porque, supongo que soy... Yo no le dije, pero soy una persona de género fluctuante. Entonces, ahorita me identifico como chica. Hasta que acabe el gameplay. Se respeta. Quiero comentarles. O quiero... Ah, ya que estamos en confianza, ¿no? Que me cuenten... ¿Vos les ha sido el chico más raro con el que han salido? O la cita más rara que han tenido. Así de... Vamos a decir, este men se comía los mocos. O este. Yo pensé que iba a preguntar, ¿y ustedes usan lumecán? ¡Ay! ¡No! ¿Qué me gusta, yo? ¿Ustedes han tenido infección vaginal por hombro? ¿Qué mierda? No, pero tampoco tan chica. No desaparece el asunto, nomás por pensarlo. A ver, no se me caigan. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Poco a poco, poco a poco. El rato más raro. Así de... Mames, era para quedar en mi casa. A ver, es que estoy pensando. Yo... Yo no loco. Nadie casi nunca aceptó citas. He tenido muy pocas citas en mi vida. Yo nunca he tenido una cita en mi vida. No mames. ¿En serio? ¿Pero cómo así? O sea... Sí, o sea, empezamos con... Mi relación es como empezamos con amigos y luego... Si hay atracción y ya... Así pasa. O sea, yo nunca he salido con alguien así de que... No, no hay una cita primero. O sea, nunca te han dicho... Oye, vamos al cine, ¿no? Te invito a ver algo. Para conocerlo. Una vez, pero estaba en secundaria y al final el chico pues nunca me gustó. Entonces fue como una cita al cine medio incómoda y ya, pero nada raro. Ok. Bueno, yo les cuento que una vez... Espera. Yo era chiquito. A mí me gustaba una chica y éramos como que... Bueno, no se podría considerar una cita porque éramos cuatro personas. A mí me gustaba una chica y fuimos al cine, ¿no? Estábamos un amigo, yo, la chica que me gustaba y otra amiga de ella. Bueno, siempre está la amiga. Que tienes que soportar porque te gusta la chica. ¡Para, para, para! No te desesperes a la siguiente. Vérate, vérate, vérate. ¿Por qué, chicos? No me hagas saltar, mierda. ¡La cagamos, gente! ¡No, no, no! ¡Yo la salvo! ¡No, no, no! ¡Sálvala, sálvala! ¡Uy, uy, uy, uy! La salvé. ¿Cómo que la salvé? Fui yo la que llegó, pendejo. Y soy yo la que se quedó. La salvamos entre todos, güey. Me parece. Yo me quedé, Mari brincó y Darick me jaló. Estuvo bien. Bueno, entonces, estábamos en el cine. Habíamos terminado de comprar la canchita, la garganta y todo. Y a mí, bueno, pasa que siempre he sido un poquito torpe, ¿no? Un poco nomás. Y a mí justo ese día se me cae... ¿Cómo es? No, pero sube un poquito más. ¡Lulu, tienes que subir un poco! ¡No, espérate, espérate, güey! ¡No, espérate, güey! ¡No, espérate, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Pero yo te jalo! ¡No, güey! ¡No puedo jalar! Es que no tienes que jalarla. Tú no tienes que jalar. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, mira. Nos podemos atrever en el mismo pixel. En el mismo pixel. Sube, sube más, sube más, sube más. ¡Tú están todos al mismo tiempo! Ahí sale. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, tres! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Iguora acá, igual acá! Ok, aquí paren. Nos quedamos en el mismo lugar. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Estaba maremado y abuso, ya me lo pasé. Vale, ¿qué pasó después de comprar palmitas? Bueno, uy, me caigo. Entonces, bueno, yo siempre he sido un poquitito torpe, ¿no? Una persona que, como todos, en algún momento tiene un pequeño desliz. Y a mí se me cayó toda la cancha y las gaseosas. Y yo... ¿Cómo me deje eso? No sé. O sea, no es la única vez que me pasó, ¿no? Pero esa fue la que más me acuerdo. No, perdieron una cita. ¡Paran! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están que se van. Están que saltan ustedes. No, ya perdí. Si me saltan las dos. Digo que se equivoque una, no pasa nada. Lo vi cerca. ¡Ay, no! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, nos ponemos de acuerdo aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Mari, Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Pero, un sol! ¡Mari se cayó! ¡Es que... ¡Ahí va, ahí va! ¡Mari, güey, güey, güey! Es que si tomamos dos, es más fácil jalarla. ¡Agárrenme! Ahí está, ahí está. ¡Listo! ¡Mari! ¡Para! Tiene que ir más primero, tiene que ir. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le cayó todo encima la chica o no? O sea, no, no, no. Bueno, esto ya hubiera sido ya, pero, este, un desastre. Pero, o sea, solamente se me cayó, ¿no? Lo que pasa es que yo me, yo me, me avergoncé mucho, nomás. Pero no, no, imagina que le caiga encima. ¡Mamés! Pero tienen que subir por acá, tienen que subir por acá, porque está la cadena en medio. La cadena. No puede ser. Ahí, ahí, jáleme, jáleme. ¡No, no! ¿Cómo se cayeron? ¡Se rió la cadena! ¿Listos? Voy a ponerme esta cadena en el cuello para acabar con este sufrimiento. Llamado, jugar con Mari y Lulu. No sé qué, hola, yo me estoy divirtiendo mucho. Sí, porque... ¡Una, dos, tres! Ya, hay que contarle, está bien, hay que contarle. Ahí está. No, 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 me contó. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Me valió verga! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, acá ya saltén, saltén. ¡Uy, y qué pasó que te dijo la chica, volviste a comprar las palomitas y las gaseosas? O sea, me imagino que habré dicho, no te preocupes, hermosa, yo las vuelvo a comprar de nuevo todo. No, porque yo era chiquita y yo no tenía plata. Ni aunque quisiera, hubiera querido. Digo, hubiera podido. Entonces nomás me quedó, no, no, me quedó regresar del piso, lo que no se terminó de tocar, o sea, con el piso. ¿Le diste refresco del piso, güey? No, pero a canchitas sí. ¿No, te que comiera palomitas del piso? Romance. ¡Pu! ¡Nos caemos, nos caemos! ¡Los jalo, los jalo, los jalo, los jalo! Ven, Mariblo, ven. ¡Jalúme! ¡No, pero tú no la jales a mí! Espera, espera. ¡Te estoy jalando, pero él no me... Ahí está, ahí está. Es que vi un palo en medio. ¡Una, dos, tres! Sí, literal, Romance, sabor, bacterias. ¡Ehm! 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 Mariblo, cuando es el tres, es para saltar. ¡Ehm! ¡Tú puedes también saltarte también! ¡No, pues que a mí no me dejó saltar ella! Ok, uno, dos... ¡Mira, mira! ¡Ahí salta en el dos! ¡No, el tres! ¡No, el dos! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡No se queja de mí todavía! ¡Cual, Daric! Ahí va. Mira, eso no es tan cuero. A mí se me pasó, güey... En una cita, pero ya con una pareja... Pues ya, ya éramos pareja. Sí. Que me tiró todas las palomitas encima. Con salsa. ¿Te tiró las palomitas encima? Y traía pantalón blanco. Con salsa y traía pantalón blanco. ¡A la verga! Sí. Espérate, ¿por qué dos palomitas traían salsa? ¿Qué mierda? O sea, ¿qué salsa tiene? Yo no lo pregunté porque... ¿Ustedes traen México? ¿Es México? Uno, dos, tres. ¡Ya logramos! ¡Daric, taric, taric, taric! ¡Tranque, tranque, tranque! ¡Una, dos, tres! Perdón, es que yo conté antes. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Volvió Emmet? ¿Por dónde? ¡Hola, Emmet! ¡Hola, Emmet! ¡Oye, Emmet! ¿Qué pasó? Me peco el computador de su capo, Emmet. ¡Híjole! Y ya, ya fuiste, hubiera entrado. ¡Aló! Espérense, espérense, estamos bugeados. ¡Estamos bugeados, estamos bugeados! Ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Jálenme, jálenme, jálenme! ¡Qué bueno que volviste! ¡Daric, apenas te fuiste, fue como de bueno, ¿a quién llamamos para reemplazarla? Y yo, ¡Daric! ¡Maldita rata! ¡Y se lo cree, lo peor! ¡Fácil, me cambia, así de fácil! ¡Así son, güey, así son! Por eso no te debes confiar en los vatos. ¡Jálenme, güey! ¿Qué decías? ¡Gracias! ¡Gracias por... ¡Daric, se lo ve! ¡Pídeme perdón, dice! ¡Pídeme perdón, Daric! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué fácil! ¡Jálenme, cómo me fui! Me exijo que le pasen clip, para que se decepcionen de sus amigas. Quiero ir. ¿Y ahora? Ok, agárrate, Daric. Agárrate y nos llevas. ¡Vamooos! ¡Wiii! ¡Eh! ¡Wiii! ¡Vai, me siento otra vez, eres un hombre! ¡Espero que no den Six Flags! ¡Jajaja! Pero, ¿cómo así? ¡Así estábamos! ¿Le dijiste algo a tu novio? O sea, ¿te molestaste como él? ¿O no? ¡Eh! Me molesté al principio, pero los me pasó. ¿Sabes cómo es que me molestó tener salsa y sentirme toda pedostiosa? Y mi pantalón blanco, pero al final fue como de, güey, no lo hizo a propósito, ¿sabes? ¿Y qué contorno era la salsa? Dime que no tiene sentido. Dime que no tiene sentido. Dime que no tiene sentido. Ese tipo de cosas. ¡Ajá! O sea, no me enojé con él, me enojé de estar... ¿Cómo te explico? ¿Con la salsa? Me lo vi con la salsa. ¡Ah, puta madre! ¿Quién sabe conducir? Pero no canes. Eh, yo no tengo licencia. ¿Yusaki, padre? Emme, creo que deja de reconectarte. ¡Tengo que hacer nada! ¡Ay! Dios mío, ¿cómo se nota que Daric tampoco? ¡Bien! Oye, no, de hecho, conduce bastante bien. ¡Ay, mira lo que dije, está horrible! El que está haciendo me pitran. Creo que ya. Oye, ¿entonces no hubo segunda cita con la chica esa? Este... Es que no sé si se le puede llamar cita a eso. O sea, éramos, éramos... Es que éramos como que cuatro amigos que iban a ir al cine, ¿no? Pero ella me gustaba. Ah, ok. Ah, y tú tienes las palomitas de todos. Sí. O sea, bueno, éramos cuatro. Yo llevaba las palomitas grandes y dos bebidas. Entonces, nada más que una bebida y una palomita pequeñas. Y aquí, ¿cómo? ¡Qué desgracia, güey! No solamente decepcionaste, una persona decepcionaste a tres. Ok. ¡Ya, salten! ¡Vamoo! Ok, izquierda. ¡Virga, ala! ¡Virga, ala! ¡Virga, ala! ¡Virga, ala! ¡Al frente! No, Mari, pero lo disteco 10 segundos después. ¡Pero no te estás viendo! ¡Arriba! ¡Al frente! ¡Y saltamos! ¡No, Mari, salen al frente! ¡Al frente! Buena, aquí. ¡Lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien! ¡Vamoo! ¡Listo! Oye, Emmet, ¿cuál fue la cita más incómoda? ¿Qué has tenido? ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos invitaron a tomar un café! ¡Verga, me caí! ¡A ver Netflix! ¡No, no, no! ¡A tomar un café, de verdad! ¡A tomar un café! Yo dije, ya bueno, a ver... Eso. Yo solo me muere. Y decía, bueno, está bien. ¿Por qué no, no? Nunca acepto una salida, ni nada. ¡Está bien! Salí... Y me fueron a invitar un café. Pero es que... En vez de darme el café para tomarlo... No puedo, no tengo la para enfrente. Gracias. ¡Oh! ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿De qué, de qué? Es para encima el café. ¿Te enchulo encima? O sea, pero sin querer. O sea... ¡Ay, sin querer! Toma. Y me echó el café encima. ¿Te imaginas que queriendo que toma el café y le tire el café? ¿Cuál es mal, güey? A mí me encanta que me queme. Entonces le dije que no podía esperar la segunda cita. ¡No! ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, eh? ¿La siguiente fue un almacero de cera? Pues no sé, güey. ¡Ay, no! Y al final me quedé con una quemadura como por una semana, eh. ¡No! ¿En serio? Quemadura de tercer grado. Gente, ¿cómo somos tan malos en esto? Tranquilo, te jalo. Me estoy huyendo. ¡Yo soy buenísima! Quiero sentir tu cuerpo muy pegadito juntito al mío. ¡Dia mía, no ya tienes tiempo! ¡Mucha madre! Estoy haciendo vueltas, estoy imbécil. ¡Ahí te jalo, ahí te jalo! ¡Guaja, ajá, ajá! Está, creo que se da la peor. Es que yo no puedo saltar porque los tengo atados ahí. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, qué bueno! Vale, listo, ya quedamos. ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Para dónde es? ¡Eh, porque tú mismo tienes citas incómodas! ¡Páranos! ¡Vamos acá, saltamos en tres! ¡Es que me está ciego incómodo! ¡Dos! ¡Esperate! ¡Uno! Saltamos. ¡Uno! ¡Vale! ¡Ya! Citas incómodas. ¿Tú no, Mari? Es que estoy pensando, pero... Es que realmente casi no he tenido citas. A la verga. A ver... ¿Qué pasó? ¡No, no mames! Le petó otra vez. ¿Y me otra vez le explotó el PC? ¡No! Bueno, ahora sí un reemplazo. Ahora sí lo escucharon de mí. ¡Ay! ¡Pérense, pérense, pérense, pérense! ¡Ay! ¡Salten, salten, 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 salten! Oye, si es más fácil de tres. ¡Ja, ja! La verdad que sí. ¡Pobre! Más o menos. Sí, estamos que la fitroneamos ahora. Creo que una vez le acepté una salida por un café a un vato. Pero no fue incómodo. Solamente que después de eso me reclamó que porque no le contestaba rápido. ¡A la verga! ¡Qué hueva! ¡A la verga! ¡Qué flojera! Yo conté de ahí, güero. Sí, yo sé. Yo estaba como de... ¡Güey, no mames! ¿Quién verdas te crees? ¡Ya puta nadie! ¡Ja, ja, ja! De frente, espé. O sea, ni éramos nada. ¡Pero no salten doble! ¡Esperen al siguiente! Ahí, ahí, ahí. Esperamos al siguiente. Pero, güey, pues por eso. Es que tiene que ser rápido. ¡Garínse, no tomas! ¡Uff! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ya vamos! ¡Gálame, cálame, 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 cálame! ¡Sí, estoy jalando, pero no te vayas! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, espérate. ¡Nadie se presiona! ¡Corre! Salten, no, no, no trepen, salten, nada más. Lo que intento, pero mi mono trepa. Hay que saltar antes. ¡La puta huelga, salten, salten! ¡SALTEN, NO, SALTEN, NO, SALTEN, NO! ¡Uff! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡SALA, LOS, SALA, LOS, SALA, LOS, SALA! ¡Se logró, se logró, se logró, se logró, se logró! Eh... Por acá, ¿no? ¡SALTEN! ¡Listo, listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡SALTEN! ¡Eso! ¡Fácilito! Bueno... ¿Cómo ustedes dirían que es la mayor red flag que podría tener una persona? Eh... Porque siempre es el típico... Este... O sea, como chasqueando... ¡Hijito! ¡Hijito! O bueno, no sé cómo le trataron, no sé cómo le dieran allá, ¿no? ¡A mí no! ¡A mí no, pero a mi mamá sí le pasó! ¡Tú! Ni siquiera así como hoy, misé, disculpen, ¿no? ¡Tú! ¡La mierda! ¿Qué pasó? ¡Como si fuera su dueño! ¿A dónde hay que ir? ¡Ah, por abajo! ¡Por el agua, por el agua! Yo no, gente, yo no hago eso A mí me suena que sí, güey, tú eres medio mamoncillo Aparte, clasista Sí, podrías ser racista, clasista, xenófobo Pero jamás atar en manos de cero No, no, quizás yo soy un poco clasista, pero Daric Tú no lo conoces, güey Es racista, xenofóbico, homofóbico ¡La verga! Clasista Yo creo que odio a la humanidad en general, ¿no? ¡Humanofóbico! Exacto, güey, exacto ¡Humanofóbico! ¡Me sonrojé! Pero, ¿ustedes, Red Flag, cuáles? ¡Ay, esperen, se los jaló, los jaló, los jaló! Que te diga, ¿por qué no me contestas rápido? ¡Mentirosos! 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 O sea, así fue una mentira pequeña, güey O sea... ¿Qué pasó? No mames, ¿Emmet? No, ahora se fue este Lul ¿Qué pasó? ¡No, me sacó! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¿Por qué, güey? ¡Me sacó el juego! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pue! ¡Pue! ¡Es que está mal optimizado con los jueguitos, eh! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! Ese tipo de personas me da muy mala espina O sea, si mientes para cosas pequeñas... No sé, güey ¿Y si mienten en la Among Us, también es Red Flag? Sí, también es Red Flag, güey O sea, si tú eres el impostor, deberías decir Yo soy el impostor Eso me daría confianza Es verdad Ok, esperen, 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 esperen Yo que te quieran revisar tu celular O que no confié en ti, ¿sabes? ¿Cómo es? ¡Ay, no! ¡Cómo nos caímos! ¡Migada madre! Yo estaba tocando arriba, a mí no me dio ¡Vale! ¡Fue Dari, güey! ¿Yo? ¿Por qué me suena esa risa? ¡Que fue el Manny! ¡No, no, no! ¡Fue Dari! ¡Mira! ¡Ese es Manny! ¡Que está siempre más abajo! ¡Mejor suba, mejor suba! ¡Oh, gracias! ¡Encamina nomás! ¡No me tiren, pendej! ¡No me dejó, no me dejó! ¡Se cayó! ¡Cuélgate, cuélgate! Ok, esperen, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo, ¿ok? ¡Ya está, ya está! ¡Suéltense! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está, listo! ¡Vamos! ¡Quiero sentir tu cuerpo! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Esa canción! ¡Esa canción la conocí por Listo Comunica! ¿Vieron el video de él cantando eso? ¡No! ¡No! ¿Por qué la tengo en la cabeza? Esa, ¿quién la estuvo cargando? ¡Ella! ¡Este lulo! ¡Aaah! Es que ahorita me buggeé y estaba moviéndose muy raro ¡Pegadito! ¡Por qué me haces eso, wey! ¡Llevo como 15 minutos pensando en esa canción! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡SALTE! ¡LEVANTENME! ¡LEVANTENME! ¡Sigo bien! ¡Nos van a tirar! ¡Es que no podía saltar si me estaba jalando mal hacia abajo! ¡Ok! ¡Va, va! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vale! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Ahora soltamos esto! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ok! ¡Nice! ¡Vamos por acá! ¡Quiero juntito al mío! ¡Juntito al mío! ¡Juntito al mío! ¡Juntito al mío! ¡Aaah! ¡Quiero sentir tu cuerpo pegadito! ¡Juntito al mío! ¡Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío! ¡Vete pego! ¡Juntito! ¡Quiero juntito al mío! ¡Que yo no me sé la letra! ¡Uy! ¡Tururu! 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 ¡Vete de norte a sur! ¡Inténtalo! ¡Quiero ser feliz! ¡Aaah! ¡Que ha visto amor! ¡No! ¡Agarra! ¡Férate! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Me gusta! ¡Te asustaste! ¡Aaah! ¡Enganchate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arviendo sobre mi piee! ¡Aaah! ¡Tranquilos! 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 ¡Salten! ¡Salten! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Estoy saltando! ¡Me la pelaron todos! ¡Me la pelaron todos! ¡Vale! 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 ¡Estamos! ¡Vale! 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 ¡Excel! ¡Vale! 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 Mi primera peda fue horrible 17, me voy a empezar alcohólica ¿Tú? Ah, ¿cómo que horrible? ¿Por qué? Yo tenía 17 años Y tenía una prima que tenía 18 Y ella estaba chingue y mame Que quería tomar conmigo Yo le dije, güey, a mí no me gusta el sabor del alcohol O sea, no quiero Y ella me dijo, ándalo, hazlo conmigo una vez Y ya nunca te voy a volver a chingar Y yo, bueno Entonces me quedé a dormir en su casa Tomamos vodka, me puse hasta el culo Me dio una cruda horrible Y al día siguiente tenía que levantarme temprano Porque íbamos a ir a la playa con toda la familia Y yo estuve cruda todo el día No Que feo es la resaca ¿Y tú me ya no se dio cuenta? No ¿Cómo fue la tuya, Darik? ¿Por qué tomaste? ¿Cuándo comenzó tu alcoholismo? A los 21 Y el... ¡No! ¡Ay, por puta! ¡Marie, tírate por otro lado, tírate por otro lado Para hacer contrapeso, tírate por otro lado Ahí está ¿Qué dijo? Estaba nervioso Yo tampoco entendí, güey Estaba rapado En mi cerebro estaba diciendo Tírate por otro lado para hacer contrapeso Pero le dije muy rápido Yo empecé a tomar a los 21 Pero este... ¿Cómo es? Yo empecé a tomar Porque... Porque estaba... Porque quería olvidar a una ex Y se empieza la adicción Uy, se me está huyendo Todo huevón Todo huevón Me está huyendo Todo gil ¿Qué es cierto, güey? ¿Qué es cierto, güey? La vemos muy grave, eh Ahora, ahí está Ya, 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 ya Entonces... Nunca me he vuelto a emborrachar así Y casi no tomo Porque no me gusta el aroma El sabor del alcohol A mí... Yo no tomo Pero porque me da flojera La resaca La resaca es lo peor del mundo Si no existía la resaca Casi no tomaría dos redes Por acá, por acá, por acá Por allá En serio Yo casi no tengo resaca usualmente No Qué asco La resaca es horrenda A ti que te da cuando te da resaca Tipo, dolor de cabeza Dolor... Al menos el dolor de cabeza Eso ya es migraña Ya estaba bien horrible Aquí abajo hay un ruillito Acá, acá, aquí Aquí, aquí Ven, my blocks Vale, se me acaba de ocurrir ¿Esto qué es? Hay una flechita Imagino que es un punto para salvar Pero como ya tenemos eso automático ¿Esto es checkpoint? Ah, verdad, no Quiero sentir tu cuerpo A ver, pregunta para las damas Alma, ya tiene tiempo Que creo que ya se le ha hecho a Mari No me acuerdo ¿Estás asumiendo cómo me identifico? Bueno, pregunta para las personas que están en la llamada Va, mucho mejor Ya, a ver, miren A ver, este... Bueno, si les incomoda la pregunta no me contesten, eh Yo siempre hago estupideces Sí, tú tampoco puedes mirar Tú eres ciego Ah, espérense ¿Cómo ciego? No, no, no Tienen que ir uno para un lado y dos para el otro O sea, mira Yo en el medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahí me... What the fuck? Ah, de hecho, aquí Aquí tenemos que ser cuatro, de hecho, eh Yo para la izquierda Ah, ya son cuatro No, no, no Tenemos que ser cuatro, digo Justo Ah, ok Ah, pierce Oye, eme Entra de una pinche vez, pues Qué fastidio contigo Que te explote el PC Es que no quiero jugar Ya, en vez de viajar tanto Invierta le arregla esa mamada En vez de perder el vuelo, dice ¿Por qué te gastas el puto dinero? ¿Qué tal si en vez de mejorar la PC Me compro una skin de Valorant? También No, 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 eme Piensa en los niños Piensa en los niños, güey ¿Cómo te vas a gastar 100 dólares? Es una skin de Valorant, vergüenza ¿Qué chica su madre a los niños, Mariblox? Oh, Dios mío Reganizan el aborto Oye, perdón Me van a funar aquí, güey Bueno, Nari, ¿qué tal? ¿Estás todo bien? ¿Qué pasó? Oye, no me contaron sus peores No me contaron sus peores Y te has sentido que conté las mismas No, sí contamos cuando no estuviste Es que tú ni seguís los contaste Es que tú ni estabas, güey Te fui No quiero contar nada, ya se lo digas Cuando llegaste ya habíamos contado las nuestras Sí Sí, ¿quién te va a llegar tarde? Oye, pero Nari Aprovechando que Emeth está acá ¿Cuál era la pregunta súper incómoda que ibas a hacer? Ok, ok, ok Mientras que entra Emeth A ver Este es como un, este Dime Es como un... ¿Aceptarías o elegirías? Por ejemplo A ver, espera, espera un momento Acá dos en cada lado Marillo en un costado Y ustedes dos en otro lado Tírese primero La de las esquinas Ok, tú y yo tienes uno por acá Y ellas dos que se tiran allá Ya, una, dos, tres Tienes, tienes Uno, dos, tres Espera, no, 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 no trepes Ahí, ahí, ahí Ahí está No trepes, no trepes No solamente teníamos que irnos hacia allá No solamente teníamos que irnos hacia allá No solamente teníamos que irnos hacia allá Ya veo Ahí está Vale, vale Bueno, básicamente solamente es una consulta, ¿no? Si ustedes... Otra vez, otra vez, otra vez Digamos que... A ver ¡Uy! Ya, 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 ya Digamos que tienen Este, la oportunidad De conocer Mañana mismo Este... Ajá ¡No, espérate! ¡No, no, no llegamos! ¡Esto, a ver, todo! Sí, pero si todos no estamos seguros No, no ¡Put! ¡No! Pero regresamos hasta acá ¡No! ¡Chingue, pero ya hemos llegado a un punto de... ¡Sí! ¡No! A ver Vuélvelo tú ¡Ah! Ya, ahí está Ahí está Ya, a ver Mañana conocen el amor de su vida Básicamente Es la persona Literalmente ya perfecta O sea, tienen Todo lo que le gusta físicamente Las trata como les gusta Tiene hasta... ¡Es Tom Hiddleston! Es Tom Hiddleston Pero sí, pero incluso hasta con más plata ¡Dios mío! O sea, no tiene... Todo bien La familia Te quiere Su familia te quiere Este... ¿Cómo es? Le gusta lo que te gusta a ti, ¿no? O sea, todo bien Ya dice Mami, pues ¿Cómo así lo encontré este men? Justo Tres, dos, uno Ahí vamos ¡No se trepen! ¡No se trepen! Ahí está, ahí está, ahí está Puta, me trepillo por un huevón ¡Sí! ¡Guaja! ¡Sáltate, sáltate! A ver, pena, un momento Aquí descontamos Una, dos, tres Aterrizamos Y no... No salte, no salte Sáltate ¡Pucha! Es que saltó automático ¡A ver! ¡Sáltate allá! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡Lleguemos acá! ¡Lleguemos acá! ¡Pero! ¡No! ¡Coño! Pero, llegamos Llegamos y hacemos una pausa Para que para Para ponernos de acuerdo Desde el piso Al segundo salto Ya, ya Ok, es Superman Ok, es Superman Literalmente, ya Pero A mí Superman no me gusta Yo quiero Batman A mí el actor de Superman Sí, güey El actor Ah, bueno El Harry Harry Kelvin No sé cómo se llama Calvin Blaine Ya, es ese men Es ese men Ya, bueno Entonces es perfecto, ya Es perfecto Así ya llevan No sé cuántos meses De relación De hecho De hecho Ya llevan un año De relación Vamos Uy, me trepé Ajá Llevan un año De relación Y al año Eh... Una Dos Tres Voy a dejar con la duda Ok, ok Uy, uy Te voy a dejar con la duda Espera, 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 espera Quiere que pudiera pasar este diablo Una Dos Tres Dos Tres 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 Ay, sí caí Pero me jalo Emmett Jalenme Espera, espera Está bien, está bien Ya, a ver Entonces es un tipo así Ya, ni siquiera sale Eh, a tomar con sus amigos Ya, pero Una vez al año O sea, sale a tomar con sus amigos Una vez al año Nomás Ok, entonces Pero No, no, no Este es el ¡TAMADRE! ¡JALAMADRE! ¿Qué haces? JALAMADRE! ¡JALAMADRE! JALAMADRE! ¡Madre, ta parada! ¡Saberita! Yo casi me muero No me deja jalarla Estoy brincando Espérate, be ¿Te moriste? ¿Qué haces? ¿No, verdad? ¡Ay, ay! No me deja jalarla What the fuck? ¡No. JALAMADRE! ¿Tienes que jalar Darik? Sí, pero no No me deja A ver, caminen así Caminen así Ahí van Ahí va Ahí va Ahí está ¿Ya jalo a Em? Nunca voy a terminar Ahí está Ahí está Dios mío Darik Por favor, termina la ruta Vuelvo a apagar mi computador Se me va a apagar la computadora y se va a caer con la duda Ya a ver, entonces sale una vez al año a tomar con sus amigos Ya no sé, obviamente Como nunca te llevo este Como nunca te llevo razones para ser celosa Pues tú dices, anda nomás bebé O mi amor, no sé cómo le llega a tu pareja Entonces él se va y cuando vuelve Obviamente vuelve borracho porque estuvo tomando con sus amigos Y PUM Y PUM ¿Y PUM qué? Se me murió No, se le murió a alguien No puede ser Se le murió a alguien A ver, para los que no entendieron El PUM El PUM era un golpe Era un puñete Ah, me da un putazo Si, si, si Y abajo A la mañana siguiente dice No, este Si, si, si No, con dos, con dos y uno ya Así, 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 así Así, así, así Entonces, la pregunta es Ustedes Estarían, o sea Con esa, no mames Con esa persona Perfecta Pero una vez al año Si o sea Así él no quiera No mames, no sé por qué Pero te quieras un putazo Así una vez al año, evidentemente tiene que ser un puñete Pero el resto del año es perfecto Lo que tú quieras, padre modelo Bueno, padre en caso de que quieras tener hijo O sea, todo, todo, todo Eso o nunca conocer el amor de tu vida Yo creo que lo conozco Nunca conocer el amor de mi vida No, no, mira, lo conozco Pero aplico la de mi abuelita Y cuando llegue borracho a pegarme Llego, lo amenazo Con un palo Bueno, me pego en la cabeza Lo dejo inconsciente y le digo No, después Que si me vuelve a tocar lo mato No, pero esa es como la condición Mames, si tú estás conmigo Tienes que llevarte un putazo una vez al año Y tú no puedes hacer nada, wey No, o sea, la condición es Aquí no vas a poder hacer nada Nada Una vez al año Es millonario Lo mato y me quedo con su dinero O sea, el resto del año es el... Es Superman hecho novio Es por acá, es por acá No, es por allá, wey Por aquí llegamos, pendejo Sí, pero tú tienes el... Mari está más loca, dice Oye, sí, no? Mari está más loca A menos Llego dijo no, no más Si alguien que te ama, no te golpea, wey Entonces, al estar borracho Sacaría su verdadera esencia Que es el violento, ¿sabes? O sea... Claro Una persona no se vuelve violenta, wey Ya, a ver, otra, 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 otra Otra, otra ¿Qué prefieres? No más, no más, Ari, tardas 20 minutos con una pregunta, de verdad ¿Tú contarías eso en una chica que te golpeé una vez al año? Sí Está buscando una chica que lo golpeó Que me golpeé todos los días No, no, pero Mira Yo Yo si fuera ustedes, sí hubiera aceptado Porque es Un putazo Un putazo Un putazo Por un año, estando de chill Con una pareja God Una, dos, tres Eso a nunca conocer el amor de mi vida Put... Pero para, para, para Otra, 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 otra Se enredó, se enredó la cadena, se enredó la cadena, Carmen Otra, 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 mira Se enredó la cadenita ¿Qué prefieren? Esta O sea, este main Espera, espera, no, salto Saltamos en tres Esta Dos Esa no, esa no Tres, dos Tres, dos Tres Ninguna Es que se caiga el gay Ah, muy bien Ya, a ver, para Que viene, mira Este main que les acabo de decir Que una vez al año Si o si Le tira un putazo O Es el mismo meña Pero en lugar de darles un putazo Una vez al año Le, le, le Le es un infiel O sea, le es un infiel como una persona Tampoco No, pero tiene que elegir El golpe o la infidelidad Una de las dos No jodas Sí, tiene que elegir La infielidad, güey La verdad Ah, también, güey Pero si no es opción O sea, entre esas dos No hay opción No hay otra Prefiero, prefiero la infidelidad Yo creo ¿En serio? ¿En serio? Y si puedo escoger Nunca volver a tener relaciones con esa persona ¿Sabes? En plan Y ya Claro, claro, claro O sea, con Obviamente O sea, con O sea, nunca volvería a tener relaciones con esa persona O sea, eh Este es infiel pero se cuida, ¿no? Pero igual, si fue infiel Oye, ¿tú cuál elegirías, Darik? La de Que te golpeen, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, todavía re chill Yo lo tengo re claro Si yo fuera mujer, Darik Venga, me saca un putazo al año No hace daño Pero es que... Es que yo en mi mente me estoy imaginando a Superman, güey Y ese vato está súper mamadísimo Imagínate que me da un bergazo No, bueno, pero... No, bueno, pero... No, bueno, pero... Es un puñete que... O sea, que... O sea, a lo mucho te deja un ojo un guarado, ¿no? Una semana, ponte... No, levanten, güey Sí Ahí llegó Un, dos, tres Sí, para atrás y jala Para atrás sigue Me estoy intentando... Ay... Está muy difícil Salta MD, presiona espacio, presiona espacio MD Apunta MD Están muy gordos Están muy gordos Ay, qué raro Están muy... Verga, que comieron, güey Vete más atrás Haz contrapeso, vete más atrás No se puede No puede ¡Lo estoy intentando! ¡Mari, suéltate! ¡Pucha! Era para que suelte Mari ¡Mari, suéltate! ¡Mari! ¡Mari, suéltate! Es que mucho peso Vete a la verga, Dari Vete a la verga Eras tú o todos Mejor tú, no más No, mira Dari Qué pregunta es de mierda, la verdad Pero para, tú elegiste ¿Qué prefieres? ¿Que te sea infiel o que tienes un putazo? No, yo prefiero quedarme soltera toda la perra No, pero... No hay opción Tienes que elegir un de esas dos La que nunca jugó, ¿qué prefieres? Yo prefiero... Yo prefiero el putazo, la verdad, o sea... Ah, bueno, ya ves Lo siento, pero es que... Yo puedo perdonar muchas cosas Homicidio Robo Estapas Pero, güey Es monogamia o muerte Ok, ok, ok Está bien, está bien, de hecho, está bien Yo he dicho también, eh Te apoyo Voy a ir que me sea infiel Sin embargo, si me están dando una opción En donde me maltrate físicamente O me maltrate... Psicológicamente Psicológicamente Prefiero el psicológico Porque creo que... ¿De verdad? El físico te dura una semana El psicológico te dura meses, eh Bueno, poniéndome así, tienes razón A ver, qué putazo ¿De qué tan fuerte está el putazo? No, o sea... Lo mucho te deja un ojo... Un ojo morado una semana Y después... Y después sigue siendo... Encima te cuida Porque dices... Mames... O sea, yo sé que... Así no quiera... Te tengo que dar un putazo una vez al año, ¿no? ¡Puuh! ¡Escuchen! ¡Para! Acá concentriámonos Acá saltamos Acá... Contamos... Cuando estamos en la... En la línea esta... Contamos Llámala, llámala Digo... Jálala, jálala Jálala A perder un ojo, la verdad A perder un ojo... Bien exagerada No, o sea... No te quedas ciega Yo podría perder el ojo Me di un golpe así No te va a pasar nada... Si, si, si Pero... Prefiero ser ciega Es en contra de su voluntad Este... No, o sea... Es una persona que siempre... Siempre usa así de... De que... No pasa que viene borracho El peor es que... Esa persona cuando es borracho Es violenta pero no toma más que una vez al año Claro, claro, claro Cuenta... Para, para, si, si, espera un momento Cuentemos a la cuenta de tres Una Una, dos, tres Vamos primero Una, dos, tres Tres Una, dos, tres Una, dos, tres Tres Una, dos... Tres Una, dos... Ayer lo más rápido creo Estábamos bien, eh Estábamos bien A la próxima... Bueno, yo creo... Que preferiría la impiedad En serio Yo pensándolo bien Y analizando El hecho de que me dijeron Que queda una herida emocional O quieres una herida física Creo que sí, prefiero la física Pensándolo bien No sé por qué Que tal si del golpe Si te das a loco morado Te puedes quedar sin mojo No, pero, o sea... No, o sea... Claro, en el hipotético Nunca... Nunca hay riesgo En el hipotético O sea, siempre sabes que... Te vas a secuar de cogerlo porque te... Es que pesan mucho, huevón Tan bien gordos otra vez No mames, no estoy intentando Tú jala a Em, un D, un D para jalar a Em Ahí está, ahí está, ahí está Jalenme a mí Em se cae sola Deja de moverte mierda Esperen, si me llevo a la punta Ahí me puedo... Trepar creo Ya, no estoy... No estoy haciendo nada Ya, ya, ya jale a Em Va Sube el pesijito, pero sin espacio No, no, no No puedo, huevón Una, dos, y... Uno, dos, y... Tres Jajaja Guadalajaja Guadalajaja Como hace, va a siempre caerse Es que no sé Ahí está, ahí está Una, dos, tres Pero... Dios mío Pero no... Pero... Pero... ¡Ya! ¡Uy! Pero se quedaron atrás Sí Una, dos, y... Tres No puede ser Dios mío Tres Si se puede, si se puede Ya casi lo logramos ahorita Si nos quedamos en los cinco Y nos concentramos Una, dos, tres ¡Mariblox! ¿Por qué gringas al dos? Una, dos, tres Porque yo sé que podría ir Ahora ¿Atentos? No, gente Tenemos que estar cuando este... Cuando este... Cuando este... Cuando este de para acá Una, dos, tres ¡Hombre! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! Ahí va, ahí va Ya ve, concentrémonos, por favor Que me van a salir canas Voy a estar como el personaje de Emmett ¡Para, para, para, para! ¡No contaron! Ojalá se me apague el computador ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! A ver... Tres, dos... ¡No, espérate! ¡No, madre! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Qué respuesta? Es que me brincaron después de mí Quiero... Quiero a la infidelidad Sí, sí, a la infidelidad ¿Por qué infidelidad? ¡Pues por qué, güey! ¡Por qué! ¡Es casi hipotético! Porque así no me golpea Y yo no lo voy a amar Y simplemente Viviré su dinero feliz Mientras él se coge a otras Una, dos, tres Pero solo por un año ¡Hágase aquí, hágase aquí! ¡No, es una vez al año! ¡Claro, no salte! ¡No, pero no, antes! ¡Estamos todos atrás! ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! No les puedo jalar, ni... Ni puedo brincar, ni nada Quiero ver algo Quiero ver algo ¡Pucha agua! Se me bulleó otra vez, güeyon Quiero sentir tu cuerpo muy pegada ¡Facta! ¡Ah, sí! Hay un NPC ¿Verdad? Cada vez que lo hace así se buguea Una, dos, dos, tres Quiero sentir tu cuerpo juntos al mío Porque mi alma ya tiene tiempo Me siento frío ¡Hasta! ¡Estoy brillando! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Inténtalo! ¡Vete a el Orteazuri! ¡Inténtalo! ¡A ver, otra pregunta! ¡Otra pregunta! ¡No, espera! ¡Hay que pasar esto que si no...! ¡Jala, jala, jala! Bueno, vean, si nos caemos, quedémonos en la espinita ¡Chamare! ¡No puedo jalarla! ¡Quédense quietos! Ahí, despacio, despacio, despacio A ti, déjalo a ti A ver, jálenme, jálenme No puedo, no puedo jalar Estoy quieto, pero me estoy columpiando por alguna extraña razón Espérate, madre, tírate para atrás, tírate para atrás, contrapeso, contrapeso Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, ahora subí a Emet Ahora, ahí está, muy bien, muy bien Ahora el Lulú No, por favor, Emet, no te caes Ok, escuchen, escuchen, tres No, espera, espera Cuando regrese y se vaya Una, dos, tres, vamos Una, dos, tres Para, Quindo Una, para Ah, ya sé, mira Es un salto hacia adelante Uno atrás Y dos hacia adelante, ok Para la siguiente Ya, ya le han contado el timing, ya Una, dos, tres Dice, una vez que salten en la caja no frenen Te van a ir saltando todos los obstáculos y confieren sus habilidades Ok, 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 ok Pero es que toca ir saltando muy rápido Sí, es lo que yo estoy intentando hacer Quiero sentir tu cuerpo junto Ok, ok, ok Voy a tener que saltar a huevo Es que si no me iban a jalar De todas maneras Ay, tírate, 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 Mari No, me niego, me niego No voy a sacrificarme No dejaré que ninguno de ustedes muera el día de hoy Una Llegaremos juntos, equipo No hay que parar, hay que ir full, ¿listos? Lo vamos a caer, eh, pero bueno Dos, tres Ok, a la siguiente contamos Es que es uno adelante, otro atrás y dos adelante ¿Qué? ¿Cómo que uno adelante y otro atrás? Solo vamos y corramos y saltemos Tranqui, tranqui, tranqui No, no, no Me refiero a un salto adelante Un salto hacia atrás Y dos adelante Es cuando este, o sea, vamos a contar eso Ahora les explico, vamos Una, dos, tres No llegó nadie En esto nos caemos Es que luego también hay delay acá Y está raro el conteo Sí, también, es verdad Escuchan, recuerden poner shift cuando estamos en lo del rayito Podemos ir más rápido ya Sí, es cierto Hay que ir corriendo A ver, miren, miren, miren El rayo se va a ir En este momento saltaríamos Saltaríamos Y después saltaríamos hacia atrás una Y después otra hacia adelante Ok, yo les voy diciendo Para, suman, suman Pucha madre, no caemos todo bien Ahí va, ahí va Miren A ver 3, 2, 1 Vamos Salto hacia adelante Vamos corriendo Salto hacia adelante Ahora salto hacia atrás ¿Cómo que? ¿Qué fue? Pero Pero Había alguien atrás mío Esa persona no iba a llegar ¿O sí? Sí, sí, sí Estaba atrás Te regresaste Estaba ahí Estaba atrás mío Ella iba a chocar con el rayo Igualmente Ok, ok, ok Vamos entonces Entonces hace un rato No estaban corriendo Entonces Porque hace un rato No llegábamos tan rápido Yo siempre había llegado Y alguien se quedaba atrás Siempre Emmet, como Giz, corres Ok, ok, ok Ya listo Vamos Culpa de Mari Fue culpa de Mari Tranquilos Como que Yo siempre me voy a la cabeza ¿Qué pedo? Son ustedes los que me atrasan 1, 2, 3 Ya que alguien me acuente Que me van a pegar 1, 2, 3 ¿Quién salten? Chif, chif Chif, ferme Cuenta yo, cuenta yo 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 Para prender 2, 3 Ya Pero dice cuenta yo No cuenta No, pero es que Me echan la culo Pero lo hicieron muy mal Lo timearon mal Pero cuenta pues Vale, vale 1, 2, 3 Dios mío Dios mío Dios mío Pero lo puedo contar yo Dijo que no iba a contar Pero no Me disocié Ya, mira M nos va a matar Ya, miren Todos aquí en la equinita Vamos a hacer 1, 2, 3 Ahí saltamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, ya vengo Eso Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien Chavalas Vamos Vamos Gente Llegamos Eso Quiero sentir Tu cuerpo muy pegadito Ay, ¿qué pasó? No Uy, uy, menos mal ¿Estamos guiados? Menos mal No, me sacó Otra vez Menos mal Menos mal que aparezcamos acá Me imagino que Me bugeó ¿Te imaginas Si hubieras ido un poco más atrás? Sí, sí Hubiera sido Vamos Vamos Salte Ya, a ver Pregunta, pregunta, pregunta Pregunta preguntosa Tienen que elegir De nuevo Entre dos, ¿ok? A ver Son una persona ¿Recuerdan el tipo perfecto Hace un rato? Sí Ya, este main Ya no le va a pegar Ni le va a ser infiel Ni nada, ¿ok? Mames Para Aquí vamos por orden Aquí vamos por orden Porque si no Este Ok Primero mar Y después yo Ya, a ver Entonces Esa persona Entonces ya nunca O sea No le va a pegar No va a hacer nada Así Juntes un poco Porque si no No va a poder saltar a Mari Juntes un poco acá Donde soy yo Pero todavía no saltes Bueno Juntes un poco Donde soy yo Juntes, juntes, juntes Ahí va Voy yo Ahí va Emmett Emmett Chucky Ahí va Va a Mari de nuevo Voy yo Va Emmett Lito Mari Voy yo Va M Uy, no sé Daría siempre De hacer ese tipo de preguntas Me faltó piso Me faltó piso Me faltó piso No mames ¡Está que me jala! ¡Está que me jala! ¡Gente! ¿Qué haces esto? Pucha Se me acabó el piso Ay, pero ahí no era Ahí no era ¿O sí? Nos caemos de una Bueno, es la pregunta de una hora pues ¿Cuál es? No, no, pero es que quiero Que quiero pasar eso Porque me voy a estresar Si no Dale, la de los rayos no está difícil Hay que hacerle igual Me voy a estresar si no sabe la pregunta Güey Sí, sí, sí Lo tengo aquí Ya pensaba, analizaba totalmente Calculado fríamente Para hacer la pregunta más funable posible Ay, yo ya me estresé Ya mira, acá saltamos Una Dos ¡No! ¡Uy! ¡Tres! ¡Vamos! Ok, güey Muy bien, muy bien, muy bien Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Venga, venga, jale, jale, jale Jale, jale, jale Jale, jale, jale Papi Buenas noches Vengo molesto Carajo, molesto Son bits verdaderos Eh, tienes que subir tu M No me empuje Dale, no puede Ahí va, ahí va Ok, ok Hay que hacer Ahora corriendo ya Pero hay que time Hay que timearla bien Vamos a contar ¡Pera, espera, espera! Vamos Vamos a contar Y a la cuenta de tres Una Espérate, espérate Ajá, ajá, ajá Y saltamos dobles Solamente son dos saltos Ok Cuando Venga el rayo Caminamos con él ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Saltamos! 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 ¡Saltos, saltos, saltos! Dije que son dos saltos Es que era el otro Era el otro Pero está bien A ver si podemos Eso, eso, eso ¡Listo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buena, buena, buena! ¡Listo, listo! Llegó, 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 llegó ¡Llegó, llegó! Ok, ok, ok Vale, vale, vale Vale, ahora sí Entonces, recuerdan al main Perfecto Ahora sí es perfecto Porque no le va a pegar Ni le va a ser infiel, ¿ok? Pero Este caso Pero es lo mínimo, la verdad En este caso Pucha, madre Le voy a ir por acá En este caso Ustedes En un día que salieron Hubo un pequeño desliz Ok, ustedes la cagaron O sea, nivel Cagarla de verdad Nivel Quedaron embarazadas No mames Y no es de él Tú estás 100% segura De que no es Del chico Del novio Me emputaría de mí misma Güey, que hija de puta Claro, pero Pero no lo quiere dejar Por ninguna circunstancia ¿Ok? Tienes que elegir entre dos No, no sería yo No mames No mames ¿Cómo no caímos acá? Acá no hay manera de caerse Ahí va, ahí va, ahí va Casi, casi, casi Ahí va Entonces Tienes que elegir Tienes que elegir entre dos, ¿ya? O sea, en tus posibilidades no está el dejarlo porque la cagaste Eres una persona aquí Es totalmente Una psicópata Que no le da igual Entonces Tienes la opción uno Abortar Para que nunca se entere Que después te infiel ¿Para dónde es acá? Ah, por acá, venga Este Opción dos Es Este Tenerlo Y engañarle Y decir que Es de él No puedo abortar Y decirle la verdad O sea, puedes Uno, dos O abortar Y seguir con él Para que nunca se entere O dos Decir que es de él Y tener Una familia Uy, no Eso es muy rastrero Hacer eso No, eso es muy culero Él nunca se va a enterar De ninguna de nosotros Nunca se va a enterar Bueno, ninguna de esas haría La honestamente De hecho Hasta se parece Así de mames Si, si es mi hijo Te va a decir Para empezar Es que yo no quiero Tener hijos Entonces No puedo abortar Y decirle la verdad Para aquí ¿Para dónde Hijo a saltar? Esperen, esperen Aquí Creo Mano, no tanqueo VXD Jálame, jálame, jálame Jálame, jálame Entonces ¿Qué eligen? Madre, ¿y tú? Entonces abortar Y que no se entere Lo tienes Ya llegué ¿Qué carajo? Loco Chon, por fin Estoy rodeado de tres féminas Loco, justo el barro Estoy mirando, loco 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 Silencio Ya no pasamos todo el chaine 2 Justo a tiempo ¿Cuánto tenemos para Para despedirnos? Un Valorant Un Valorant, ¿no? Los cinco Sí, sí Vamos a Valorant Ya, un Valorant Estoy harto de jugar esto Gracias, Diego Draft, te lo escucho diferente Muchas gracias No, es este No, es este Ay, cerreados ¿Nos jaló? Es que Me dio ahorita Jalen al Darick Jalen al Darick La puta madre Darick ¿Qué haces por allá abajo? Lo tiene que jalar Lo tiene que jalar Mari Creo que trae su cuerda Espérate, espérate Lo estoy jalando Dame chance, dame chance Dame chance Que es que Ah Ay, no, casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo ¿El del visual de su Valorant o no, loco? Bueno, no estoy ocupado Voy a acercar a mi perra Vengo y Si sale y sale Escucha, Mari Eso Madre, se cayó Vengo, vengo En 30 Valorant A ver, esto es el que no va a venir Nada, normal No, no, no La puta madre Se me buggeó, ¿verdad? Si Si Ya no estás aquí No va a volver Por razón No, no va a volver Igual que Así son todos los vatos, güey Nunca puedes confiar en ellos Aún me acuerdo la vez Que invité a los peruanos a jugar Y todos me plantaron Uy, eso me pasó, oye Ay, Dios mío Así son, güey Yo no sé Yo no invito a los peruanos Los tres le plantamos O sea, éramos cuatro Tres éramos peruanos Y los tres no pudimos Y en su título Jugando con peruanos Oye Perdón, voy a llegar tarde Oye, hoy ya no puedo No, nada, güey Simplemente desaparecieron No se dijeron nada Yo le dije ¿Qué era hoy? Le dije yo Qué rata Literal Solamente me dijo Porque yo le recordé Le llamaron y me escribieron Amelio, yo te escribí al menos Sí, al menos Este tuvo una esencia Ah, las alas no las agarraron No, 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 no Resigue a Ana Ya Agarran, agarran, agarran Son como coleccionables Yo creí que pudiéramos volar Darik, súbeme No tenemos que ir a la pronta Sincita debajo De allá No se puede Darik, súbeme, güey Ahí va, ahí va Espérate Quiero un tito puerco No puedo creer que llevamos una hora jugando esto, gente, era para hacer un podcast Bueno, y la pregunta Ah, ya, ya la hice Si, ¿verdad? ¿De qué que respondes? Pregunta Eh, pues de inicio no quiero tener un hijo, entonces supongo que sería la de Descartes No, la de Descartes la hice para que no la ponen Pues que no hay funa porque estamos diciendo en el caso hipotético de que somos unas hijas de la chingada y hicieramos eso A ver, eso de inicio pues no se haría Claro Personas de Twitter, esto es únicamente algo, una suposición Y esto si fueras mujer y quedaras así embarazo Yo creo que abortaría Trillizos La verga, no, ya abortaría No mames Que la chica sea el amor de tu vida Se tomó en serio lo de Tu vida es perfecta, es maravillosa Si Pero un día se emborracha mucho Si Se embaraza y no sabe quién es el padre pero fue un completo desliz y no, tú tendrías la completa seguridad de que no volvería a pasar Este Que ella no quiere abortar ¿Qué harías? No pues, que no Pero entonces ¿cuáles son mis opciones? Si o no Porque si dices Si o no Pero no la puedes dejar Puta, ¿qué hago? No, apunta lista Ya no había hecho, eh Esa es súper enamorada Es la chica perfecta, wey Y si la dejas Ya nunca vas a volver a amar en tu vida Ajá No, me vuelvo perro, creo Me vuelvo perro No, no hay opción O sea Es que te quedas con ella y con los niños o nunca encuentras el amor de tu vida Esas son las dos opciones, wey Pero O sea No encontrar el amor de mi vida es igual a nunca tener novia o nunca casarme Puedo casarme con alguien que no amo, no? Pues si te puedes casar con alguien que no amo Pero es el amor de tu vida Ajá Es de que lo más bonito que has sentido nunca Ya Entonces me caso con alguien que no amo Si Me la va a sentir como esa vez Ok Si, porque Tengo otra, tengo otra No mames Me amo más a mi que yo a ella ¿Y si te engañó? ¿Y si te engañó? ¿Pero no tuvo hijos? No, igual Es que a los hombres es más complicado porque a los hombres nos dan el ego ¿Qué pasó? ¿Quién dice que a mi no? No, bueno Se murió, se murió Se murió Se me va a sacar otra vez Ajá Ni avancen porque Ni avancen porque Quieres que nos reconecten vamos a retroceder todo Ajá ¿Qué haces? Si La mato No, pero embarazas a otra Ajá Ah, ya, para A uno acaba, a uno acaba ¿Embarazas a otra? ¿Embarazas a otra? ¿Embarazas a otra? De mellizos De mellizos encima De mellizos encima Pero a ver O sea Dice, los voy a tener Si Pero tienen que decirme las opciones, ¿no? Porque Ok O sea Le terminarías al amor de tu vida Una Dos Y te quedarías con la embarazada O abandonarías con la embarazada Sí Una Dos Tres ¿Cómo? ¿Farmagul? Nunca vieron esas esas ¿Qué mierda? ¿Por qué no llegamos? Que mierda ¿Por qué no llegamos? A ver Brincamos más adelante Si corremos y brincamos Si corremos y brincamos Es el meta Si, si, si Llegamos Pues de frente Aquí se va para atrás Se va para atrás Era de frente Una Dos No, brincamos muy antes Es que tenemos que brincar Pegados Tenemos que brincar pegados Vale, vale Tres Dos Dos Y No, es que yo agarro impulso Yo corro, yo corro Vale, vale, vale No, es que aquí no sirve el impulso No sirve el impulso Tenemos que brincar juntos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí le va a subir a Emel Vale Vale Tres, dos, uno Pucha ¡Pucha madre, perdón! ¡Que brinco antes! ¡Qué maldición! No, 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 no Ahora sí, ahora sí Péguenle Finalmente saltó en el uno Bueno, te cerca, 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 cerca Te cerca Tres Tres Y está arriba ya Ah bueno, lo pasamos No diga nada Ahí está, ahí está ¡Tres! ¡Una! ¡Así saltó ella! ¡Ja, ja, ja! Ella quedó muy tiempo Por si lo vieron, ¿no? ¿Qué cosa? Una Dos Tres Ahí está, ahí está Pero yo sí pasé y tú no ¡Ja, ja! Una Dos Tres Ah bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Muy bien, muy bien, me parece Uy, esta parte es complicada Encendí la pregunta ¿Cómo te llaman la pregunta? Pucha madre Aquí tenemos que ir corriendo, ¿ok? ¿Sin parar? Sí, sí, sí Vamos equipo, no paren ¡Noooo! Uf, menos mal que nos derren acá Una buena partida de Valorant Yo estoy votando por algo de Valorant No sé qué opinan ustedes Corran, corran, corran La puta madre Me caí ¿Pero cómo corran? Tenemos que estar dos a cada lado Y ya está ¡Agárrate Darryk! ¡Agárrate! 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 ¡Jálame! 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 Wey, funcionó La cadena, eh ¡Increíble! Y que bueno que... Y a Mendo quería venir y no encadenada ¿Y para dónde? Ah, para acá Lo hicimos, lo hicimos ¡Dos! ¡Y! ¡Aún Fortnite! ¡Ya que estamos jugando a su Fortnite! ¡Dos! 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 ¿Qué les pasa? ¡Hijo de puta! ¡Me jaló! ¡Nadie! ¡Pero me jalaron dos! ¡Hijo de puta madre que estaba abajo mío! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Dice la que está en el subsuelo! ¡A ver! ¿Qué nos puedo hacer? ¡Animarlos! ¡Si puede! ¡Si! ¡Se puede! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Una! ¡No! ¡Me levanten! ¡Me levanten! ¡No! 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 ¡Epa! 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 ¡Dame espacio! ¡Listos! ¡No puedo! ¡Oh, señor! ¡Ejo te caes ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! Necesito espacio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha cansado del ciber! ¡Qué mierda se cae, güey! ¡Es que no hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Pero cómo que no hay espacio si traspasamos! ¡Trépate, Manny! ¡Trépate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más carriadas todas ahí! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Fujeeeee! ¡NTR! ¡Nunca te rindas! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan sus sueños, hijo Luffy! ¡Ahora, ahora sí pudimos! ¡Qué ver! ¡No, mames! ¡Pacáble! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Tengo que posicionarme! ¡Tengo que posicionarme! ¡No se preocupen! ¡Cuando quieras, M! ¡Cuando quieras! ¡No se hiciste! ¡Uy, creo que más! ¡Estoy tomando mi tiempo! ¡Es que no me jalen! ¡Yo tengo que jalar a M! ¡Pero me están jalando y me están empujando! ¡Y te están echando la culpa, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Denme, denme, denme! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh, ahí va! ¡No, ya entró el lapso! ¡Ya no caíamos! ¡Ya un año! Gente, yo diré que mientras pueden ir actualizando el Fortnite, son solamente 500 vigas. No hombre, si de por si me está blagueando el chain. Mari pica en el pinche puto de partido de una vez. ¿Qué es esto? Llegamos al inicio. Voy a ir a tirarme hasta abajo, no merecen llegar arriba. Bueno, tire manos, tire manos. Ay, no, me estaba ahogando de la risa, no puedo, lloré. No merecen. Uy, te lo juro, me duele la garganta de tanto reírme. Mari, el pinche puto, ahí está. No merecían. Nada. Dos, tres, ya dale. Así es, no merecía hacer la cara de este evento. Maldita sea. ¿No tienes ni el temple? ¿Ni la resistencia? Así no es. Ajá. Es que no me lo sé. Ni la resistencia. Una, dos. Ni la puntualidad. Nada que ver. A ver, ¿cómo es entonces? Dijo tú. No tienes ni el temple, ni la capacidad. Ni la serenidad. Ah, la serenidad, ahí está. Mami, ya perdimos de nuevo, ¿no? Yo diría un 2 vs 2 en Valor, o 3 contra mí, porque bueno, muy buena no creo que sea. Yo creo que vayamos a Valor. Ay, güey, yo creo que en el grupo podemos encontrar a alguien que quiere ir a Valor, ¿verdad? Ay, metemos a Cherry. Güey, creo que Cherry está en stream. Sí, porque ya odio, odio aquí. Rojo.